¿Qué pasa si el trabajador judicial está en las calles? ¿Qué pasa si el trabajador judicial está en las calles? ¿Qué pasa si el trabajador judicial está en las calles? ¿Qué pasa si el trabajador judicial está en las calles? ¿De qué áreas están agotadas esta medida de lucha? ¿Qué áreas? Esta medida de lucha tengo la gratitud de informar que es casi a un 98%. Solamente los cargos de confianza que implica un jefe de unidad y coordinadores, que su remuneración no es nada despreciable, ellos sí están trabajando. Después, los trabajadores normales, especialistas, administrativos, están paralizados en su totalidad. ¿Se viene otra medida de lucha que se hace en los armamentos o a quemar algunos expedientes? Estamos evaluando, pues, esperemos no radicalizar, llegar a quemar expedientes, a encadenarnos, que son situaciones que no queremos llegar. Tenemos mucha esperanza, porque la información que nos ha llegado de la ciudad de Lima es que los asesores técnicos del Poder Judicial se están reuniendo con los asesores técnicos del Ministerio de Economía y poder evaluar el tema salarial en beneficio de los trabajadores.